y en primera no 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 vení que no tiene alambre después de su voz no tenía corriente si no venía hoy, eso venía mañana Lola, ven acá ven acá papá bueno, besá, vení y después te cierra ¿le llevó una mandana en la camilla? ¿no? ¿no querés? no, no pero media en media me tío de agua la camilla que tiene que comprar el cuenito no, no, te suba ahí bajate mirá, mirá parate buja muy bien ¡Gracias! Saluda Saluda a la Nona Saluda Bueno, gracias